Hoy te enseñaremos cómo hacer quimbolitas. Batimos las claras a punto de nieve y reservamos. Colocamos la leche en la batidora junto con la harina de maíz y batimos. Agregamos las yemas una a una y seguimos batiendo. Mezclamos y cernimos la harina con el polvo de hornear. Y el bicarbonato casero sello azul, que hará que la masa se haga esponjosa. Agregamos el azúcar y batimos. Añadimos la mantequilla, seguimos batiendo y añadimos la mezcla de harina. Agregamos el licor, la vainilla, la ralladura de limón y el queso. Seguimos batiendo hasta obtener una mezcla uniforme y espesa. Agregamos las claras batidas a punto de nieve. Mezclando de forma envolvente con una cuchara. Pasamos el rodillo por la vena de las hojas. Cortamos los extremos y los lados de la hoja. Colocamos harina en las pasas para que no se peguen. Colocamos dos cucharadas de la masa preparada sobre la hoja. Dos pasas sobre la masa y cerramos. Dejando la parte superior abierta. Hervimos agua en la olla vaporera. Colocamos los quimbolitos uno junto al otro. Tapamos y cocinamos por 30 minutos. Y así es como hacemos quimbolitos. Nos vemos en nuestro próximo video.